Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es Y con este video intentaré explicar cuáles son los 20 hábitos que silenciosamente te impiden ser millonario Debes entender que de manera consciente o inconsciente probablemente todos los días ejecutas, repites y vuelves a repetir Distintos hábitos que se convierten en un obstáculo hacia tus objetivos, hacia tus sueños y hacia tu prosperidad financiera Por favor abre la mente y tienes que estar muy atento para poder identificar cuál de estos 20 hábitos te afectan de manera directa o de manera indirecta Así que comenzamos Y el primer hábito que probablemente se interpone hacia nuestros sueños es el hábito de dormir cuando no toca Yo sé que todos tenemos horarios diferentes, producto de nuestro trabajo, producto de nuestra actividad económica Pero también producto de distintas labores que hacemos durante el día Y que truncan que podamos aprovechar los mejores momentos para pensar, para crear y para imaginar Debemos comprender que los momentos más productivos del día Son aquellos de la mañana en los que la mayoría de la gente todavía no se ha levantado Y son aquellas horas de la noche en los que la mayoría de las personas ya se han acostado Estos son los momentos de oro ¿Por qué son los momentos de oro? Porque no hay distracciones, hay quietud y hay silencio Y esto se convierte en un ambiente propicio para la alta productividad Un ambiente propicio para avanzar hacia nuestras metas Para pulir nuestras habilidades Las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la noche Son las horas que valen oro para las personas que están transitando hacia la riqueza Y el segundo hábito que probablemente nos puede impedir avanzar es descuidar nuestra salud Nuestro cuerpo es un templo, nuestro cuerpo es una máquina Es una máquina que requiere mantenimiento, que requiere atención, que requiere cuidado, que necesita mimos Si no tenemos buena salud probablemente no podremos pensar con lucidez Si no tenemos buena salud no nos podremos ocupar de lo importante sino de lo urgente El tercer hábito es el hábito de no leer Probablemente aquella idea que aún no te ha llegado Aquella habilidad que todavía no has desarrollado El conocimiento que necesitas La sabiduría que te hace falta Probablemente están en aquel libro que todavía no te has leído Leer significa que tú tomarás la experiencia de otras personas Para no cometer sus mismos errores al mismo tiempo que avanzas mucho más rápido Es decir, te paras sobre los hombros de gigantes Debes proponerte leer como mínimo 30 minutos por día Pero no lo tienes que hacer de golpe si todavía no tienes el hábito completo Puedes comenzar con 5 minutos, después avanzar a 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos, etc. Paulatinamente te irás amoldando e irás integrando un hábito que es de riqueza Que es de conocimiento y que es absolutamente accionable El cuarto hábito es depender de una sola fuente de ingresos Esto es lo mismo que si habláramos de cualquier compañía que solo tiene un cliente Sería una situación muy peligrosa Porque si este cliente desaparece la compañía se quebraría Esto es algo similar a los empleados El único cliente que tienen los empleados es la compañía que los ha contratado Y su única fuente de ingresos, por lo tanto, es el salario que perciben producto de ese vínculo económico Debemos construir múltiples fuentes de ingreso No podemos depender de un solo cliente No podemos depender de una sola empresa No podemos depender únicamente del salario La única forma de avanzar de manera sólida hacia la libertad financiera Es a través de la construcción de múltiples fuentes de ingreso Piensa en esto Cuando tenemos múltiples fuentes de ingreso Lo que estamos haciendo es reducir los riesgos Si un ingreso desaparece tenemos otros ingresos que lo reemplazan Por el contrario, cuando solo dependes de una única fuente de ingresos Por ejemplo, el salario La persona que te paga el salario tiene un poder sobre ti Tú no tienes capacidad de negociación No tienes margen de maniobra Y por lo tanto, tu vida se convertirá en una situación de dominación En una situación en la que el miedo es la que determina tus acciones Es la que determina tus decisiones Y es lo que determina tu futuro El quinto hábito es no establecer un presupuesto Me pregunto yo Si las compañías tienen un presupuesto Para saber que no están al borde de la quiebra Para controlar gastos Para controlar sus distintas fuentes de ingresos Si esto lo hacen las compañías ¿Por qué no lo hacen la mayoría de particulares O personas comunes y corrientes? Es muy fácil determinar de dónde provienen tus ingresos Generalmente es exclusivamente del salario Pero la mayoría de las personas No comprenden claramente En qué se gastan esos ingresos A dónde va ese dinero A qué se lo asigna A quién se lo está quedando Establecer un presupuesto Nos permite poner límites a los gastos Asignar un presupuesto Nos permite asignar dinero A nuestros sueños A nuestras ideas A nuestros proyectos Y a nuestros objetivos más importantes El quinto hábito es no pensar en el futuro Porque como dicen algunas personas pobres Para qué pensar en el futuro Si en el futuro todos estaremos muertos O mejor aún Esta perla que es tan común y corriente Para qué acumular riquezas Si a la tumba Nada nos vamos a llevar Las personas ricas Las personas ricas planifican para las generaciones futuras Las personas con mentalidad de pobreza Planifican para el fin de semana Planifican para las vacaciones Planifican para la fiesta Planifican para el centro comercial Planifican para cosas que no tienen ninguna importancia Y cuando se topan con el futuro Se encuentran con un futuro que no han construido Se encuentran con un futuro para el cual no han sembrado Para el cual no han cultivado Se encuentran con un futuro gris Un futuro totalmente dependiente de las circunstancias Pero definitivamente Ese futuro será muy diferente Si desde ahora mismo Lo comenzamos a cultivar Lo comenzamos a planificar Es decir Comenzamos a accionar pensando en el largo plazo Las mejores cosas de la vida Únicamente se logran pensando a largo plazo El séptimo hábito Tiene que ver con no prestar atención A los pequeños gastos Y esto lo tenemos que enlazar Con el hábito de no tener un presupuesto Un barco solo necesita un pequeño agujero Para hundirse porque el agua entra Los pequeños gastos los debemos entender Como gastos hormiga Gastos que en la mayoría de las ocasiones No son perceptibles Pero son una gotera que todos los días Sale y sale y sale de nuestra alberca Una alberca que nos ha costado llenar Producto de nuestro esfuerzo Producto de nuestros ingresos No debemos permitir que nuestra alberca Que nuestra bañera Tenga una gotera Debemos evitar a toda costa Los gastos pequeños Un café de 2 dólares todos los días Durante los próximos 10 años ¿Cuánto vale? Debemos entender que Cada uno de estos pequeños gastos Erosionan nuestra capacidad de ahorro Erosionan nuestra capacidad para asumir riesgos Erosionan nuestra capacidad para tomar decisiones Y por lo tanto erosionan Poder avanzar hacia un futuro brillante El octavo hábito es salir con las personas equivocadas Es fácil perderse en la vida Si tienes compañías equivocadas Personas perezosas Personas tóxicas Personas que tienen el hábito de hablar mal de otras personas Personas que tienen malos vicios Personas que toman drogas fuertes Que fuman Que son alcohólicas Debemos evitar a toda costa Las malas compañías Nosotros nos convertiremos En el promedio De las 5 personas Que más frecuentamos Que más seguimos De las que más estamos cerca Debemos aprender a identificar Las malas compañías Que son aquellas personas Que no van para ninguna parte Que no tienen metas Que no tienen disciplina Que carecen del hábito del trabajo duro Que no tienen mentalidad emprendedora Mentalidad empresarial Que son aquellas personas Que lo único que hacen Es meterse en problemas Las malas compañías Si no te cuidas Te pueden hacer terminar En prisión En una tumba O en la pobreza El noveno hábito Es posponer O procrastinar Las personas con mentalidad de pobreza Dejan para mañana Todo lo que podrían hacer hoy Dejan para la noche Todo lo que podrían haber hecho en la tarde Dejan para la tarde Lo que pudieron haber hecho por la mañana Y dejan para nunca Lo que debieron hacer ayer Y anteayer Posponer y procrastinar Es el principal hábito De los fracasados De las personas Que no se están construyendo un futuro Lo contrario de procrastinar Es la ley del ya Todo lo que tú comprendas Que es importante para tu futuro E incluso para tu presente Lo debes hacer ya Ya Inmediatamente No te debes permitir Desarrollar hábitos perniciosos Hábitos que no te permiten Dar los pequeños pasos Que día a día Te van acercando Hacia tus objetivos Y que día a día Te van acercando Hacia tus sueños Y hacia tus metas El décimo hábito Es beber Y apostar Esto además de Malísimos hábitos financieros Probablemente son algunos De los peores vicios Son un mal hábito financiero Porque es mucho el dinero Que la gente Adicta al alcohol Se gasta en alcohol Y también es mucho el dinero Que la gente Adicta a las apuestas Pierde al apostar Este es un hábito De perdedores Y es un hábito De mentes pobres Solamente alguien Con mentalidad de pobreza Cree que va a poder cambiar El futuro de su vida Apostando al azar Estos hábitos Son malísimos Son perversos Desde el punto de vista Financiero Pero también Desde el punto de vista De tus hábitos personales No te permiten Construir aquellas Características personales Que te permiten Avanzar Hacia la excelencia Hacia la disciplina Hacia el trabajo duro Hacia el cumplimiento De metas Y a frecuentar Aquellas atmósferas Que serán positivas Y constructivas Para tu vida El onceavo hábito Es ver demasiada televisión Las personas de éxito Ven como máximo Tres horas de televisión Por semana Los fracasados Los perdedores Los mente pobre Aquellos que no van Para ninguna parte Aquellos que no tienen metas Aquellos que no están Haciendo nada productivo Con sus vidas Estudios afirman Que ven entre Treinta y cuarenta Horas de televisión A la semana Imagínense Cuarenta Horas a la semana Dedicadas a ver televisión Durante diez Veinte Treinta O cuarenta años Y después se preguntan ¿Por qué son pobres? ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué ganan Tan poco dinero? ¿Por qué sienten Que han fracasado? ¿Por qué sienten Que no están haciendo Nada productivo? El doceavo hábito Es no encontrar Un mentor Un mentor Es clave Para nuestro futuro financiero Un mentor Es clave Para imprimir velocidad Para asimilar Los mejores hábitos Y las mejores prácticas Probablemente Te impulsará A lograr Tus objetivos Será alguien Con quien Te identificarás De manera positiva Un mentor Será alguien Que probablemente Te ayudará A superar Tus límites Personales Y tus límites Mentales Un mentor Puede ser La diferencia Entre el éxito Y el fracaso Y no es poco frecuente Que sea un mentor Quien se encargue De cambiarte la vida Porque te cambia La mentalidad El hábito número 13 Es permanecer En tu zona de confort Tu zona de confort Es aquello que conoces Es aquello que sabes Es aquello con lo cual Te sientes cómodo Es aquello con lo cual Tú te sabes manejar Sin embargo Te tienes que preguntar La vida que tienes ahora Lo que te ganas ahora Las comodidades Que tienes ahora Son realmente Las que te mereces Si la pregunta es No Esto es lo que quiere decir Es que tienes que expandir Tu zona de confort Y esto es lo que quiere decir En esencia Es que tienes que expandir Tu área de conocimiento Es que tienes que expandir Tus habilidades Es que tienes que expandir Tu mentalidad Es que tienes que expandir La calidad de lo que haces Es que tienes que expandir La calidad de tus amistades Es que tienes que expandirte Y expandirte por antonomasia Será salir de la zona de confort El hábito número 14 Es no hacer preguntas Pero sobre todo No hacer preguntas de calidad La calidad de nuestras preguntas Determina la calidad De las respuestas que recibimos Las personas con mentalidad De pobreza Se quedan con lo que está Frente a los reflectores Las personas con mentalidad De riqueza Son las que se encargan De hacer las preguntas correctas Porque ellos quieren comprender Y entender claramente Que es lo que se hace En la penumbra Que es lo que se hace En las noches Que es lo que se hace En las mañanas Que es lo que se hace En los fines de semana Y los feriados Para poder obtener el éxito La calidad de las preguntas Determina la calidad De las respuestas Y la calidad De las respuestas Determina La calidad De nuestro futuro El hábito número 15 Es ser consumidos Por el fracaso Esto lo que quiere decir Es que Ante cualquier rechazo Ante cualquier error Ante cualquier fracaso Muchas personas Con un carácter débil Se quedan atascadas Se quedan en el error Pero no se quedan Con lo que aprendieron Se quedan con el fracaso Pero no se quedan Con la experiencia Se quedan con lo que hicieron mal Y no con lo que podrían corregir Y a partir de allí Construir Para no atascarte Con el fracaso Debes comprender Que el fracaso Hace parte del éxito Quienes todavía No están fracasando Son los mismos Que todavía No han tenido éxito Tu tasa de éxito Depende De tu tasa de fracaso Entre más fracasas Más rápido Logras el éxito Entre más rápido Comienzas a fracasar Más rápido Comienzas a tener éxito Quítate el sentimiento De culpa Por fracasar O por cometer errores O por meter la pata Quítate el sentimiento De culpa Por no haber hecho Lo correcto En el pasado Tu biografía No tiene por qué Determinar tu futuro Tus errores Los debes comprender Como aquellos peldaños Que te permiten avanzar Que te permiten construir Y que te permiten Expandir El hábito número 16 Es no establecer Metas diarias Déjame decirte lo siguiente Cuando comienza el día Tú ya tienes que saber Exactamente Lo que es importante Para ti Tú ya tienes que comprender Exactamente Lo que tienes que hacer Ese día Tú ya tienes que entender Qué es lo que debes hacer Hoy Para ir avanzando Hacia el futuro Las metas diarias Son aquellas acciones Que todos los días Replicas Y que te permiten Expandirte El éxito es Acumulativo El conocimiento Es acumulativo La sabiduría Es acumulativa Las experiencias Son acumulativas Los hábitos Son acumulativos No te puedes ir a la cama Sin saber Lo que tienes que hacer Al día siguiente Sin escribirlo Sin tenerlo identificado Sin comprender claramente Cuál es tu roca Sin comprender claramente Cuáles son aquellas tareas Que te permitirán Enfocarte En lo importante Para no pasarte Toda la vida Atascado En lo urgente Que es lo que Hacen los pobres El hábito 17 Es pensar negativamente El éxito Se pelea Con la negatividad El éxito Se pelea Con la toxicidad El éxito Se pelea Con todas aquellas cosas Que no nos permiten Creer y pensar Que podemos lograr Cosas importantes La negatividad Es el principal Obstáculo Hacia el desarrollo De nuestro máximo potencial Una persona negativa Nunca podrá Lograr sus sueños Nunca podrá Alcanzar sus metas Nunca podrá Superar dificultades Y nunca podrá Lograr sus principales Objetivos Una persona negativa Sencillamente Se pone excusas Para no hacer las cosas Sencillamente Se pasa la vida Buscando culpables Para no lograr las cosas Sencillamente Se pasa toda la vida Comparándose con otros Para llegar a la conclusión De que Él no lo puede hacer Se pasa toda la vida Haciéndose la víctima Y queriendo Dar pesar Y en estas circunstancias Será imposible avanzar Algunos pensamientos negativos Son dudar de ti mismo Dudar de lo que puedes lograr Dudar de lo que sabes Dudar de lo que puedes hacer En este tipo de situaciones Un buen entrenamiento Una buena educación Y un buen mentor Te puede cambiar El pensamiento El hábito número 18 Es no ahorrar El trabajo Nunca te hará rico Y tampoco lo lograrás Metiendo todo tu dinero En una alcancía O en una cuenta bancaria Por lo tanto ¿Qué es lo que genera riqueza? Le preguntaron alguna vez A Brandon Turner Vicepresidente de crecimiento De Beyerpockets.com Entonces ¿Cómo se logra? Le preguntaron A Mr. Brandon Y él contestó lo siguiente A través de bienes materiales Como un negocio rentable Una cartera de acciones En crecimiento O invertir En el derecho Sobre bienes raíces Recuerda que Gastos como los generados Por tu coche Como los generados Por la casa En la cual vives Te quitan los ingresos Necesarios Para generar Tu futura riqueza Enfócate En adquirir cosas Que te darán dinero A largo plazo Enfócate En coleccionar activos Que generan Ingresos pasivos El hábito número 19 Es crear excusas Crear excusas Es constantemente Buscar culpables Es constantemente Ponerte limitaciones Es constantemente Culpar al gobierno A la economía A nuestra familia A nuestros padres A nuestra educación A que somos bajitos A que somos demasiado altos A que somos negritos A que somos demasiado blancos A que somos de pelo liso O de pelo ensortijado A que somos rubios Etcétera Etcétera Excusas 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 Las excusas Son un reflejo De mediocridad Las excusas Son un reflejo De tener una mente limitada Las excusas Son el reflejo De ser un fracasado Ser un fracasado Es diferente De fracasar El que fracasa Se cae Se levanta Se limpia el polvo Y sigue El fracasado Por el contrario Es aquel que se cae Y caído se queda No te puedes convertir En un fracasado Y por lo tanto Tienes Que evitar Las excusas Y para terminar El hábito Número 20 Que te impide Construir riqueza Y es No seguir La regla 70-30 El legendario Jim Rohn Una de las principales Figuras de autoridad En el mundo De los negocios Y del desarrollo Personal Tenía una Fórmula sencilla Para acumular riqueza Él decía Lo siguiente Después de pagar Impuestos Aprende a vivir Con el 70% De tu ingreso Para tus necesidades Y para tus lujos Será importante Ver como asignas El restante 30% Jim Rohn Sugería Dar un tercio A la caridad Un tercio A las inversiones De capital Y el último tercio Para los ahorros No notarás nada Al principio Decía Pero deja que pasen 5 años Y las diferencias Serán notables 10 años después Actuando de esta forma Te convertirán En una persona Completamente sólida Estos son Los 20 hábitos Que impiden Conseguir riqueza Estos son Los 20 hábitos Que de manera silenciosa No te permiten avanzar Te mantienen atascado Te hacen sentir Como un fracasado Te hacen sentir Que no estás Para cosas importantes Te hacen sentir Que no te lo mereces Te hacen pensar Que no tienes Lo que se necesita Si evitas Alguno de estos hábitos Si te sientes Identificado Con alguno De estos hábitos Esto ya será Un paso Muy importante Porque lo único Que tendrás que hacer Es reemplazar Uno de estos hábitos Que es de pobreza Por la contraria Que será Un hábito De riqueza Y estoy completamente seguro Que sabes A qué me refiero Si este video Te ha gustado Por favor Pulgar arriba Y compártelo En todas tus redes sociales Como YouTube Facebook Instagram O Twitter Si eres nuevo En nuestro canal Te pido dos cosas La primera de ellas Que te suscribas a él Y la segunda Que hagas clic En la campana Para que no te pierdas Ninguna de nuestras Actualizaciones También te sugiero Realizar nuestro curso básico Gratis Para aprender A invertir en bolsa Encontrarás un link Debajo De este video Y si tienes algún tema Que tenga que ver Con la economía Con las finanzas personales Con el emprendimiento Con los negocios Con las inversiones O con el trading Del cual te gustaría Que habláramos Por favor Escríbelo Abajo En los comentarios Me despido Muchas gracias Por tu atención Y nos vemos En un próximo capítulo Si eres nuevo En nuestro canal Suscríbete De este lado Si deseas Seguir disfrutando De nuestro contenido Haz clic De este lado La gente nos llama O la gente Se hace la pendeja Cuando nosotros No quieren estar al lado Escríbete De este lado